Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Maos Hoy, chicos, mientras se me estabiliza en offs FPS porque me fui a fijar si seguía funcionando todo Básicamente ahora me voy a fijar si esto funciona Recién acabo de terminar de grabar el... me cago en que... ah vale No funciona Yo me voy a cagar en todo lo cagable macho ¿Qué está pasando? El coso este que está aquí Un solo... no, funciona Push Restore mode no Y esto está en restore mode no Y push, problemas No me genera más Lo voy a pasar para adelante O sea, lo voy a poner entre medio de estas dos Si genera, genera Si no genera, offs FPS Ahora sea la mano, a ver si me ha pirado Grandes inconvenientes para grandes héroes Y volví a poder perder todo lo de adentro No sé, ya les digo que este mod... este mod... Si no se voy a pegar en el palo de una forma bastante épica Esperen, eh... Yo me estoy viendo venir yo... me estoy viendo venir yo... una calentura... Hoy vamos a hacer cosas, eh... No, no se preocupen Voy a hacer, eh... Cosas... Épicas O al menos lo intentaré Más hilo no puedo meter aquí No, porque no tengo hilo Muy bien En plan, si no encuentro un bicho que me dé hilo Me cago en todo Eh... vale, voy a poner esto aquí Saco esto, esto lo meto aquí Y voy a meter... eh... comida ¿Tú qué haces aquí? Intrometido Muele Perra Vale El tema... eh... tengo que pasar de este tanque Al que está enfrente Push Y de este tanque Al que está... eh... push Y este... en plan... push Y aquí... lo genera desde aquí En plan, no tengo ni la más pálida idea de qué le pasa a esta De qué le pasan a estas máquinas Me ha quedado un agujero bastante tibio en el medio Pero en plan... tibio como no ha quedado nada... eh... nada No sé... no sé qué le ha pasado No sé qué le ha pasado De un momento se ha vuelto loco Porque había un fluid tank aquí No me puedo explicar qué le pasó a esta máquina Bueno, tengo comida Eso es lo importante Tenemos... habemos comida otra vez Y aquí... eh... no sé... yo... 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 voy a dejar que esto genere comida Todos se pueden ir a la mismísima... recalcadísima Vale... mientras que se llene... yo soy feliz El tema... hoy... posiblemente no quiero esta... yo... quiero la otra... ¿Cuántos usos le quedan a esto? 242... El plan... sí que tenía... eh... están a derromperse... tiene 242 usos... Tengo que ver... eh... cómo volver a... dejar este martillo en perfecto estado... que ya ni me acuerdo... Sí, tengo que hacer la mascota del mod de las mascotas... El... la mascota del mod de las mascotas... era el... eh... inventory pets... Inventory pets... había una mascota... que era esta... que yo la partí... no me acuerdo por qué... Que se hace con... hierro, diamante, oro y una pepita... vale... hierro tengo aquí... en plan bastante... 1, 2, 3, 4, 5, 6... eh... voy a dejar esto aquí... oro y... diamante y una pepita... de hierro, eh... que por cierto... no sé si tengo... Fijarme si tengo pepitas de... de hierro... es simplemente venirme aquí... decirme lo tengo... e irme al cofre... Como bien tendría que haber hecho desde el principio... de los... eh... elementos varios... Voy a dejar... eh... comida aquí arriba por el... en el momento que necesite... Voy a agarrar... eh... uno de horro... uno de porro... y me voy a meter aquí... Voy a poner esto aquí... y... eh... posiblemente pueda hacer... voy a hacer dos mascotas... Porque cuando uno trabaja... uno esté durmiendo... el otro va a trabajar... Y así chicos... una buena familia... nacerá... Pongo... ya tengo dos de estos... y ahora pongo esto... aquí... vale... Ponemos esto aquí... y se viene el crafteo... que ya hemos hecho... varias veces en este modpack... Creo... no sé... ya no me acuerdo... si le soy sincero... no me acuerdo... Ponemos esto aquí... y no era así... esto era así... Bien... tenemos uno... tenemos dos... Dos mascotas yunques nuevas... como en pepipitas de hierro... De a poco van a ir reparando los objetos que tengo aquí adentro... En plan... la armadura no quiero que me la reparen... porque... Espera... la... eh... Iron Wall... y rompí... Si... estas dos cosas... quiero que me las reparen... porque me han... Han sido desencarnamientos bastante malos... Voy a dejar... eh... lo que viene siendo... la armadura que me queda... Voy a tirar esto... voy a tirar esto... No sé qué acabo de eliminar... eh... no sé qué acabo de eliminar... Un cubo... y algo que era importante... Un cubo y algo que era importante... Un cubo y algo que era importante... No sé qué era lo importante... Vale... el tema... vamos a seguir con esto... Eh... creo que acabo de eliminar... la... La... la guía del witchery... creo eh... no sé... Si... la guía de círculos del witchery falta... Vale... no... en serio eh... el... fue el ley... no yo... no yo... madre mía... Si... creo que acabo de eliminar... es bastante probable... Y significativa... vale... voy a sacar una de creativo... Eh... Witchery... Witchery... Y... voy a buscar la guía que acabo de eliminar... De aquí... que era la de círculos que tiene un... He tenido un redondel dorado... ahí está... Eh... no pasa nada... ahí... a tope de power... Joder... Eh... voy a... esto lo voy a dejar aquí... En serio eh... me va a salir algo... El tema... eh... hoy va a consistir... El episodio... escuchen bien porque este episodio... Va a ser hermoso... Va a consistir en... Ampliar... Lo que viene siendo... La zona... De... spawnear de enemigos... De una zona... de una forma... Épica... si se quiere... Porque quiero que los bichos... Que están allá... Si o si acaben... eh... Dándome... Lo que viene siendo... Poder... ¿Vale? ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues con este spawne... Se ves aquí... Y construyendo... ¿Cómo vamos a hacer la construcción? Vamos a hacerlo en plan... En plan bien... Si mal no... No recuerdo... El problema que tiene esa construcción... Es que... Eh... Esto... Voy a usar estos ladrillos... Obviamente... Los voy a multiplicar... Como siempre los multiplico... El problema que tiene esta construcción... Es que... Eh... Se exponían las criaturas a los lados... ¿No? ¿No? Importante... En este momento... Sería... 55... Estoy marcándome el tiempo... Que necesito... Para... eh... Hacer el video... Vale... Uy... Necesito esto... Esto conmelo aquí... Y esto... Metérmelo... En algún lado... Que no se vea la luz... Vale... Voy a meter... Eh... Esto y esto aquí... Que me imagino que habrá generado... Si habrá generado... Pero esto está... Extraer... Conservar el de reston... No... Sin señal de reston... Vale... Voy a poner esto aquí... Empieza a generar... Y me lo extrae aquí... Perfecto... Eh... Bastante... De forma bastante extraña... Me lo trae... Vale... Vale... Esto asume que... No me digas que esto asume que es de mods... No... Vale... Esto aquí... Esto... Hay uno... Pero... Tendrán que haber más... Eh... ¿Por qué me hizo solo 19? De hecho... Empezando a armar esto otra vez... No... Tres... Mira... Paso... Eh... Voy a agarrar piedra... Y la voy a chiselear... Como buen hijo de vecino... Mmm... El... El... Eh... Oh... Me va a salir algo... De... De las orejas, eh... Me va a salir algo... Ya van a ver... Voy a agarrar la roca... Y voy a multiplicar la roca... Y después la paso por el chisel... Mira... Ya a estas alturas... Estoy hasta el borde de la locura... Ah... La... Genera lento... Ustedes se fijan... No es que la genera lento... Sino que los... Eh... La manguera del ender... Eh... La pasa bastante lento... Vale... No pasa nada... Genero bastante... Esto lo tiro... Y... Acabo de tirar el chisel... Macho... En serio... Si quería tirarla... Uff... Esto pasa chicos... Cuando uno está estresado... ¿Eh? Chisel... Yo tenía un chisel de obsidiana... Eh... ¿Dónde está el fucking chisel de obsidiana? Aquí... Vale... Listo... Eh... Nada... Un chisel de obsidiana nuevo... De regalo... Con tu compra... De... Eh... Seis mil gift cards... Eh... By la mouse... Obtienes un chisel de obsidiana... Nuevito... Vale... Creo que esta no es la piedra... Creo que es la... Esta... Esta... Y... Esta... Vale... Vamos a construir... No pasa nada... Me perdí dos al mar... Como dijo Poseidor... Creo que con esto... Eh... Se tendría que solucionar... Bastante el problema de... Spawneos... Laterales... Y lo que vienen siendo... No laterales también... Voy a ampliar la zona de... Agua... En plan... Mucho... Este... Aquí abajo... Vale... Eh... Supuestamente... Tendrían que caer... Criaturas... Aquí a los lados... Y si nosotros... Eh... Con cubos... Generamos más agua alrededor... Tendrían que ir... Eh... Llevándome los bichos... Hasta... Adentro... El tema es que no sé... Cuánta... Agua... Va a ser necesaria... Eh... Creo que si... Solo lo pongo... De los dos lados... Que están metidos los chucutrulos... Estos... Va a ser suficiente... Porque tengo los chucutrulos... Ya saben ustedes... Interactuando a los costados... El tema... Que se me originan en las escaleras... Eso ya me daría una rabia... Que... Eh... No es digna de mí... No es digna de nadie... Ni de los caballeros de la mesa redonda... Ni de mí... Así que... Prepárense... Porque si ustedes ven que... Eh... Se corta... El video... O sea... Es porque... Explote de ira... Y tire la PC a Cuesca... ¿Vale? Le di un palazo... Porque estoy hace varios días... Sin entrenar... Por un tema de que... Me falta... Escuchen esto... Me falta luz... En la mitad de la casa... ¿Cómo oyen? ¿Cómo? Bueno... Es muy sencillo... Cuando me la dio el tipo... De la electricidad... Me quedé más tarado... Que un tonto... Cuando hay humedad... Parece ser que en mi casa... Hay una zona de la casa... Donde genera... Bastante humedad... Y hay cables... ¿Saben? Parece ser que los cables... Eh... Se dejan vencer... Por... La humedad... Cosa que... Yo no sabía... Indiscriminadamente... Eh... Nada... No tengo ni idea... Nada... Porque el electricista... Me dijo que ese caso... Me hizo las señales... Señales... Tu abuela... Que yo no vi absolutamente nada... Pero... Eh... Según el electricista... Fue así... Y... El tema... Que tengo que cambiar... La instalación eléctrica... De toda la fucking casa... Así de risas... Son... Tres días... Que voy a tener que prescindir... Del ordenador... Porque ya me lo dijo el tipo... El tipo que me va a hacer... El trabajo más ancho... Eh... Va a cobrar como un... Como un patapluis... Pero... Eh... Yo tengo que volver a tener... No... Por favor... No... Por favor... No... Por favor... Los círculos... No me los toques... Estoy viendo... Ah... Ay... No me tendrías que haber hecho eso... Ay... No me tendrías que haber hecho eso... Ay... Como me estoy poniendo... Por favor... No... Por favor... Que simplemente haya sido... Que paso por encima del agua... No... No pasa nada... No... Como tal... No pasa nada... No... Ay... Uy... 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 Hay un pájaro que se llama... Uyuy... Preciso... Están estos precisos instandartes... El pájaro está dentro mío... Es más... Es más... Un pájaro de esos muertos... Eh... Se estaba pudriendo dentro mío... Y como que revivió... ¿Está bien? El pájaro Uyuyuy... Eh... Más peligroso cabreado... Que... Una cabra de montaña... La tengo en este momento... En... Se transformó en una bolita... Que me baja... Desde la punta de la garganta... Podría haber dicho... Desde la punta de otro lado... Pero no... Porque... Que heredaría... Demasiado fuerte... Para un vídeo de Minecraft... ¿No les parece? Para los... Entendidos mayores de edad... Que por cierto... Los mayores de edad... Tal vez no tan mayores de edad... Porque sé que algunos de ustedes... Eh... Por mis directos... Saben más... De cosas de mayores... Que los mismos mayores... O no... Pichines... Eh... No los he agarrado... Porque ustedes saben quiénes son... Bueno... El tema... Eh... Tengo una pelotita que me sube o baja... En este preciso... En este preciso momento... A mí que me cuesta... Hacer un episodio... En donde nada salga mal... O sea... Y fue... Fue hermoso... La mala suerte... Eh... Rompo unos bloques... Y el cálculo instantáneo... Que lo podía haber hecho... Antes... De que... Eh... De ponerme... De ponerme a romper... El cálculo instantáneo... Fue... Abajo tengo algo que se borra con el agua... Eh... Se estaba rompiendo eso... Yo no llegué... Y pasó lo que ven ahí abajo... Todo eso... En mi cerebro... En plan... Turre... Y... Después vino... El ataque de ira... Que estoy conteniendo... Ahora mismo... Eh... En la punta de mi lengua... ¿Sabes? Eh... Minecraft... El juego que te ayuda a contenerte... Más que... Eh... League of Legends... Que League of Legends... También es otro juego... Bastante importante... Que te ayuda a contenerte... Porque si no... Eh... La gente que juega... En plan... Eh... De forma ávida... A ese juego... No lo podría jugar... No lo podría jugar... Eh... Porque... Es un juego donde te agarras... Unos cabreos bastante importantes... Eh... En... En plan de gente mayor... Gritando... Muere... Muere... Y... Otra gente... Eh... Posiblemente más mayor... O no tan mayor... Gritando... Como puede ser... Que... Eh... Yo... A mis 60 años... 70 años... Porque el otro día... Hablé con una persona... Que tenía 70 añitos... Jugando a League of Legends... Pero... Reaccionaba con una persona de... 15 años... Es una juventud... Bastante importante... Si se ponen a pensar... Porque... De 15... A los años que tenía el señor... Eh... Hay un trecho bastante importante... En plan... El señor estaba... Dándose cabezazos... Contra la PC... Espero que hayan sido cabezazos... Porque... Donde sea... Haya sido eso... Su corazón... Eh... Es... 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 En plan... Bastante preocupante... El tema... Estoy haciendo aquí... Una red de... Tuberías... Se pueden llamar tuberías... Llámalo aquí... Llámalo ahí... Voy a dejar lava en algún lugar... Que no se vuelva a hacer... No... Esta ya me la conozco... La mouse... Tu dices... Deja la lava ahí... No se va a prender fuego... Cuando vienes... No solo está prendido fuego... Ese lugar... Sino que está prendido fuego... Todo lo de alrededor... Eh... Voy a dejar lava... En algún lugar equis... Tengo un... Aquí... No puedo dejar lava... Ah... Vale... Aquí... Vale... Mira... Justito... Y voy a quitar agua... De aquí... Listo... Y esto se va a llenar... Escucho un zombie... Eh... Necesito en plan... La piedra... Terminamos eso... Y nos ponemos... A matar mobs... Y... 55 termino este capítulo... Y será el último... Capítulo... Del día... A grosso modo... He hecho una cantidad de piedra... Que... Me hubiese pasado lo mismo... De estar haciendo... Ocho... O nueve días de mina... Vale... Ponemos esto aquí... Sacamos estas... Estas no me sirven de nada... Porque no son las que estoy buscando... Sacamos esto... Y... Sacamos... Esto... Vale... Es impresionante... Como en Minecraft... Te ayuda a darte cuenta... Que pueden haber muchas cosas... Haciéndose... Al mismo tiempo... Dentro de una computadora... Porque yo en este momento... No se cuenta... Máquinas tengo activadas... En la computadora... Vuelvo a repetirlo... Muchísimas gracias... Al... Suscriptor... Que me dijo... Que eso se cargaba... Con energía solar... Tengo... No se cuantos... Suscriptores... Pero... Nada más... Cabe que llegue uno nuevo... Para decirme... La mouse... Es tan idiota... Como un cardamomo... Que cardamomo... Creo que es una especie... Pero bueno... Ahí está... Bastante interesante... Eh... Que necesita... De la luz solar... De ese mundo... Para poder trabajar... Esto... Bien... Eh... Rompuesto... Después... Voy a tener que subir... Con las escaleras... Cada vez que quiera subir aquí... Que en plan... Está... Bastante bien... O sea... Ya pasaron... Ya mi época de... Tirarme... Desde un precipicio... Para poder llegar... A un lugar de Minecraft... Tiene que haber terminado... Vale... 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 Si no está bien... Jeje... Ahí... Muy bien... Perfecto... Sabes que... Te canalizaste... Como no se canaliza nadie... En su vida... Vale... El problema... Las corrientes de agua... Como hacemos con las corrientes de agua... Porque tiene que confluir... Todo en la misma dirección... No sé si se da un dado cuenta de eso... Pero... Todo tiene que ir... En plan... En la misma dirección... Así que yo he ideado un plan sistemático... Y bastante importante... En el cual puede suceder... Pero claro... Donde yo le erre a ese plan... La voy a cagar... Así que... Atentos a la tontería que voy a cometer ahora... Voy a agarrar aquí... Voy a poner aquí... Voy a agarrar... Eh... De aquí... Voy a poner... Aquí... Voy a agarrar... De aquí... Voy a poner aquí... Bien... Y esto me lleva hasta aquí... Problema... El siguiente... Que esto nos lleva para allá... Tiene que llevar para allá... Así que... Aquí me queda una hilera... No... Esto lo pongo aquí... Y supuestamente... La confluencia de las aguas... Me tendría que llevar... En serio macho... Joder... Vale... Eh... Voy a... Tengo que poner... Un bloque... Aquí... Aquí... Por uno, eh... Quito el agua de aquí... Y lo pongo... Aquí... Y... Esto tendría que llevarme... Derecho... Yo... Eh... No... 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 En plan... No... Y en la confluencia de las aguas... Tendría que llevarme... Perfecto... Vale... O sea que tengo que hacer lo mismo que hice... Allá... Que esto... ... ... Vale... Creo que igual con esto no hay problema... Espero... O sea, encarecidamente, espero que con esta pared si llego a tener problemas, la jubilo. Vale, voy a poner esta pared aquí. Por aquí salgo, eh. Por aquí voy a salir en breve. Si el problema, las antorchas como siempre. Voy a poner la antorcha aquí para poder salir, eh. Porque el grú está gracioso. Vale, hacemos así y nos venimos para acá. En algún momento todo va a concluir en el mismo lugar, eh. No se preocupen. Voy a quitar agua de aquí, no. De aquí. Voy a poner aquí. Voy a quitar agua de aquí. Porque no se me tienen que ir los esqueletos para este lado, eh. Ojo. Vale. Aquí, si está un poquito más arriba. Problema aquí. Eh, no. Voy a agarrar uno de agua de aquí. En plan, este de aquí. Uno. Aquí este. Y ponerlo aquí. Supuestamente. Supuestamente. Esto se tiene que solucionar. Parándose, obviamente, donde no se tiene que parar. Muy bien. Vale. Voy a agarrar agua disque aquí arriba. Para poder ir. El problema es este. Vale. Y voy a agarrar este. Y lo voy a poner aquí. Voy a agarrar del medio. Y lo voy a poner aquí. Vale. Aquí. Aquí. Y supuestamente aquí va a haber agua lisa. Pero. Esto se tiene que frenar. Vale. No sé si esto quedó como tiene que quedar. Vale. Si. Esta me llevo para acá. Y aquí hay un agua media rara. Que tengo miedo de que sea agua estable. Agua estable. Efectivamente. Tengo que agarrar un poquito más de agua de aquí. Y ponerla en plan aquí. Y esto. Perfecto. Eh. 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 Crean que no iba. Me estoy cagando. En ciento y la madre. Igual creo que con los carteles. Problemo. Si. Problemo. La vamos. Eh. Problemo. Que eres medio tonto. Espere. Vale. Espere ahí. Ahí estamos. Perfecto chicos. De aquí salimos. De aquí salimos. Se llamo. Y otra cosa es la mariposa. Ahí. 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 Seguro que se me va a trabar algún mob. Porque es casi. Como el gru. Macho. Y me estaba poniendo nervioso el ruido del motorcito. Ojo. Gru los huevos. Ya no viene más. Despreocupense. Que ese ya. Ese ya no molesta más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lagazo. Me hizo poner esto aquí arriba. No pasa nada. Lo quitamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Doce. Trece. Quince. Quince. Le descontamos uno. Catorce. Quince. Dieciséis. Siete. Dieciocho. No sé por qué estoy contando esto. Que es bastante irrelevante. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Se van a spawnear. Casi seguro esqueletos afuera. Pero. Con todo el amor del mundo. Espero que sean menos. Voy a iniciar el spawn. Se viene. Sin señal de redstone. Siempre activa. Y aquí. Tienen que empezar a aparecer. Ciento. Y la madre. Si no. Que les den. Abajo no cayó nadie. Vienen aquí directamente. Es. De gratis. Aquí empiezo a matar gente. Con esta espada. Vale. No sé. Cuanto tarden en llegar. Pero la experiencia. Y los bichos. Me los quedo yo. Yo. Recién acabo de ver que cayó uno. Pero parece ser que no. Vale. Muy bien. Señores. Ahí está. El plan. No ha caído ninguno fuera. Cosa que estoy profundamente agradecido. Me va a seguir cayendo peña aquí. Eh. La energía de estas cosas. Que loco ¿no? Yo no puedo seguir subiendo por aquí. Joder. Eh. Voy a usar el martillo. Voy a tirar esto. Y voy a tirar esto. Y por qué no leo otro pero. El otro no lo voy a tirar por el momento. Vale. Si. Dejen. Dejen chicos que sigan cayendo estos chicos. Porque en plan no tienen forma de. De volver a subir. Bien. Tenemos dos. Marta. Y Martín. Bien. Esto va a tener cada vez más. Cantidad. Vale. Y me voy a llenar aquí de huesos. Como un animal. Vale. El tema. Eh. Tendría que poner. Tolvas. Que para absorber todo lo que tengo que absorber. La runa lectora. Está aquí. Puedo en plan quitarme sangre y todo. Pero tengo tres mil cuarenta. Tres mil veinte. Lo chupan las dos de al lado. De los costados supuestamente. Eh. Cinco mil trescientos veinte. Y dos mil doscientos veinte. Porque esto tiene bastante menos. Eh. Si está. Pull. Vale. No. Tendría que estar. Los dos tienen que estar absorbiendo. En plan. Aquí me va a empezar a caer peña. Mientras. Yo esté dentro del chunk. Va a seguir cayendo peña. Eh. Voy a revisar. Como está la cadencia. De. Esto. No voy a subir por aquí. Voy a subir por el otro lado. Que para eso está. Voy a subir para el otro lado. Y supuestamente la cadencia. De. De esto. Tendría que estar medio solucionado. Digo medio solucionado. Porque tendría que estar entrándole. Energía. De muchas partes. A esta máquina. Ah no. No, no. Va bien. O sea. Esto es generación perpetua. Mientras que no se le acabe la energía. A este bicho que está aquí. A esta bicha que está aquí. Que en plan. Está consumiéndose. Bien. Está consumiéndose. ¿Qué hacemos? Eh. Si esto se consume. Necesita. Ah claro. No. Los dos están. Los dos. Los dos. Generan. Eh. Varios. Reparezco. Yo no tengo ningún problema. Eso me va a matar en cualquier momento. Genera varios RFC por TIC. Lo que tendría que hacer yo ahora. Es. O más hornos. O mejorar los hornos que tenemos puestos ya. ¿Cómo lo hacemos? Con el triple capacitor. Eh. Vamos a poner triple acá. Triple. Que no sé cómo se hace. Eh. No. Capacitor. Vale. Este. Tengo que hacer el capacitor de triple capa. Que se hace. Con dos vibrandaloins. Uno de piedra luminosa. Y varios de estos. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Necesito. La piedra luminosa. Doble capacitor. Necesito dos. Eh. Piedra luminosa. En este caso. Necesito. Efectivamente. Dos. Dos de piedra luminosa. Dos. Eh. Voy a tirar lo que no necesite. Que van a ser los huesos. Eh. Me. 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 Doble capacitores que se van a transformar en 5. Porque necesito uno de mas. Es mas. Creo que tengo aqui dentro. Uno mas. Tengo esto. Tengo uno mas aqui. Eeeh. Necesito que estos se conformen. Por lo menos. Voy a quitar la piedra. Voy a meterla. Eeeh. Voy a tirarla. Tiro esto por aqui. Eeeh. Necesito. Mas. Esto es vibrandaloy. Doy. Voy a generar primero mas vibrandaloy. Listo. Dos Que están aquí Cuatro Necesito nomás Vale Tres mil doscientos Tres mil doscientos Esto tendría que generar Efectivamente no se genera ¿Por qué? Porque o esto tiene una cadencia de la san leche O lo bugeé Me inclino más ante la bugeada ¿No? En plan épico Vale Voy a fijarme si tengo Vibrantaloid por allá A ver No, lo que viene siendo Vibrantaloid no tengo Me gustaría saber por qué esto no Dejame de generar Ahí está Uno más Es que cuesta muchísimo esta cosa Listo, ya lo dejo acá Y necesito Uno más de doble capacitor Si me generas uno más de doble capacitor No me lojo Esto está en Treinta mil Esto está en treinta dos mil En algún momento Esto se ha bugeado PUSH Eso tiene que estar PUSH Pero si esto no está completo ¿Qué pasa? ¿No lo generas? ¿Viva? ¿No somos tontos? Separa otra vez Vale Quito esto Lo pongo Quito esto Lo pongo Vale Se ha parado Se ha parado Paco No sé si es porque se para la generación No entiendo Voy a ir a buscar Uno de las máquinas de allá Y lo voy Bueno, tengo en las máquinas Voy a grabar Que es Dos de estos Dos de estos Y dos de estos Y tenemos triple capacitor Que en plan Esto va a ser Una locura external De generación de energía Va a aumentar la eficiencia Y los RF por tick Espero que me dé ganancia Porque ya sería Una locura Que esto no me dé ganancia O sea Tiene que estar Esto Que leches Joder Mira quien está aquí Don locuras Tú vienes del bar ¿No? Por eso los ojos Los tienes así Vale Estas Te voy a reventar Muerto Acabo de matar Eche poker Acabo de tener una esencia De Eche poker Aquí Voy a meter En plan Este lo quito Este lo meto Y este lo quito Este lo meto Y esto tiene que producir Absolutamente nada Porque toda la energía Se viene para acá Que espero que esto ya esté Llenándose ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Macho? Es O sea La máxima generación De energía Esto está Por un 80 RF Por tick Genera esto Que es una animalada Son Un animal El doble de antes ¿Y esto cuánto? Chupa exactamente Esto está subiendo No está subiendo Muy bien Entonces en el de reston Esto va más rápido Que mi abuela Pero no sé por qué Y hay que dejar que cargue otra vez Vamos a ver cuántos bichitos Tenemos en la parte de abajo En plan tengo que tener Un animalada de esqueletos Aquí no Yo los he dicho Ostras Si tenemos sangre Para Para ver Y para regalar Obviamente También tendremos Experiencia Y jefes Así de lindo Que bueno Que los que generan Explosiones Me acaba de tirar Tengo carteles Cosa que no me gusta Ah no Lo de los carteles No importa Porque Ya estamos Esto va a tener Bastante sangre 8.000 Que va bajando Aquí tengo 5.000 Y acá 5.900 Y 20 niveles De experiencia Vale Estamos ¿Cómo estamos? Mira con las flechas Me quedo Vale Siguiente Plan Puedo hacer botellas De experiencia De alguna forma Aquí O me vas a decir Que Bottle Vale Botella De experiencia Creo que Se escribe XP Aquí Xp Y Tenemos Buketos Experience Que me imagino Que es De Lenderio Que no sé Que genera experiencia Pero Aquí no se Craftea Así que no Olviden Lo que dije Siguiente Punto Interesante En nuestra epifanía De ¡Eh! ¿Qué es en 1,50? Que tenemos que hacer algo rápido Y Despedirnos Porque ya terminamos El tema es que ya tengo Una forma más o menos estable De Generación de mobs Eso Cada vez que eso esté cargado Tendría que hacer que tenga una Una señal De resto No Pero el spawn de experiencia Ya está Así que Me piro mariposa El tema Voy a darme los tutoriales Obviamente Aquí tengo unos dos días Para verme en tutoriales Y Obviamente Tengo que conseguir Fuera de Fuera de Episodio Voy a conseguir Sangre Y Lo que sea necesario Para llenar eso Hasta llegar A 25.000 En todo O llenar los tanques De sangre Después Invertir los dos Y hacer que eso se llene Que no creo que sea muy difícil Y Generar suficiente sangre Para ponerme a hacer La siguiente Rune Con la siguiente Con el siguiente Orbe Y con el siguiente Orbe En ponerme a hacer Cosas bastante épicas Y al fin Ponerme a hacer cosas Con el Blue Magic El Avisa Craft En captarme La armadura entera Y poderme ir A la dimensión A del Avisa Donde poder conseguir Los recursos De la siguiente dimensión En cuanto al Witchery Bien aunque estamos avanzando Estos amiguitos Necesitan un ritual Para que se vuelvan Mis familiares Y podemos ir haciendo Todos los días Cosas del Witchery Pero en plan Despacio O sea Planeo Hacer Cosas Todos Los días Por lo menos Que tenga Lo de las pociones Planeo tener Por lo menos Tres de cada una De las pociones En stack Que no creo que sea Muy difícil Aquí necesito Muñecos de Vodou Que me prevengan De muertes A mi me gustaría Tener uno Que me prevenga De todas las muertes Repetido Un millar de veces En plan Millar ¿Por qué? Porque Por el Gru O sea No quiero que me mate Que me resetee Tanto el Gru En plan Decoración Quiero spawnar Bichos acá adentro Que se van a ir Cada vez que yo Haga algo en el mapa O algo por el estilo Porque en plan Funciona así Esta fue una Dungeon El portal De la Nether Está aquí Quiero hacer un Subte Un pasillo Que me comunique Al portal De Nether O algún tipo De teleporte Lo más seguro Es que haga un teleporte A lo del Witchery Y para poder Continuar con el Dracónica Evolution Faltan muchos episodios Así que nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este episodio De Terragracraft Estoy desnudo Obviamente Nos vemos En el siguiente episodio De Terragracraft Para mucho más Miren como ven las lechuras Estás desnudo Sí está desnudo Está desnudo Este tipo Sí está desnudo Está desnudo Bueno Nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!